Nicola Porchela desilusiona a fan tras poner a la venta una sudadera que ella le regaló. Ya ni sus ahorros, el novio de México le rompe el corazón a una fan al vender una sudadera nueva que ella le regaló con mucha ilusión. ¿Ya se le subió la fama? Quédate, que aquí te contamos por qué el peruano tomó esa decisión. A través de sus redes sociales, una seguidora de Nicola llamada Alondra denunció que acaba de darse cuenta de que su ídolo tenía a la venta una sudadera que ella le había regalado. Sí me dolió ver que Nicola sacó a la venta la sudadera que le regalé, no lo voy a negar. Indicó la joven. Sin embargo, dentro de su queja aclaró que estaba de acuerdo siempre y cuando esto sirviera para una buena causa. Y es que resulta que Nicola Porchela se sumó a las estrellas que decidieron poner a la venta parte de su ropero con tal de tener algo de dinero y apoyar a los damnificados de Acapulco, por lo que la sudadera que Alondra le había regalado tuvo que ser puesta a la venta, precisamente por una buena causa. Esto sirvió de colchón para el actor, quien después de ver el revuelo que había causado en redes sociales al poner esta prenda a la venta, no dudó ni un segundo en aparecer para dejar claro que, gracias al apoyo de sus fans, él tenía la oportunidad de aportar un granito de arena para Acapulco. Todo es por una buena causa. Las personas nos necesitan y gracias a ustedes tengo algo que darles. Indicó el famoso en respuesta al mensaje que Alondra dio en redes sociales. Luego de esto, la joven se tomó unos segundos para contar lo que había vivido al momento de darse cuenta de que su regalo estaba a la venta, pero aclaró que su amor por Nicola es tan grande que no le importa, mientras esto le ayuda a aportar algo de dinero para los hermanos de Acapulco. Me dolió, al principio me dolió. Escuché que la sacó porque no le quedó. Es entendible, obviamente, pero uno como fan dice chale, pero pues ya qué. Dijo la joven en un video donde también aclaró que ella misma le había pedido al famoso que no sacara la sudadera que ella le regaló cuando se enteró de los planes que Nico tenía para venderla para la noble causa, pero hizo caso omiso a su petición. Ante esto, las seguidoras de Nicola aparecieron para sugerirle que tomara esto con humor, pues Nicola estaba haciendo esto por una buena causa y no con intenciones de hacerla sentir mal. Tu cariño por Nico va a dar bonitos frutos al ayudar a quien en estos momentos lo necesita. Le escribieron a la joven. Después de esto, se reveló quién era el afortunado que compró la sudadera del famoso y le aconsejó que la cuidara muy bien, porque se la regaló con mucho amor y tardó alrededor de 6 horas en poder entregársela. ¿Qué piensas? ¿Crees que Nico hizo mal en vender este regalo? ¿O apoyas su noble causa? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.